Estos son 7 mitos relacionados con la energía solar. ¡Momento! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Mito número 1. ¿Los paneles solares funcionan a full potencia todo el día? Realmente no. Todo depende del concepto de hora solar mínima. Por ejemplo, si estamos en Colombia, la hora solar mínima acá son 4 horas. Por decir, un panel solar de 200 vatios te va a producir entonces 800 vatios de energía durante el transcurso de todo el día aproximadamente. Dos, ¿las baterías de energía solar funcionan toda la noche y los paneles solares funcionan todo el día? Realmente no. Los paneles solares lo que hacen es cargar las baterías y las baterías son las que realmente te entregan la energía que vas a necesitar en tu casa por medio del inversor. Por lo tanto, la duración de las baterías va a depender de la cantidad de energía que estés necesitando por hora y del consumo que tengas en tu hogar. Número 3. ¿Los paneles solares deben ubicarse sur, norte o norte-sur dependiendo del lugar del mundo donde estés? Idealmente sí. Si, por ejemplo, estamos por encima del ecuador, nuestro panel solar debe apuntar hacia el sur. Si estamos por debajo del ecuador, nuestro panel solar debería apuntar hacia el norte. Pero en algunos casos no podemos guiarnos por ello. Porque si lo ubicamos de esa forma, muy probablemente tengamos muchas sombras por los edificios o árboles que tengamos cercanos. Entonces, en algunos casos vamos a tener que ubicar el panel solar en el lugar donde tengamos mayor cantidad de sol durante el día. Cuatro. ¿Los paneles solares se dañan al estar en la intemperie, al sol y al agua? No. Los paneles solares vienen diseñados para tener una vida útil de 25 años. Por lo tanto, vienen muy robustos. Tienen un marco de aluminio, tienen una película de vidrio, antiimpactos para protegerlo de la intemperie. Lo que debes garantizar es un buen mantenimiento, dependiendo del lugar del mundo donde estés, más o menos cada tres meses o cada seis meses. Cinco. ¿La energía solar es muy costosa? Realmente depende de la aplicación o depende de la necesidad que tengas. Si estás en la ciudad, lo más recomendable es tener un sistema on-grip o sistema de inyección a la red. ¿Por qué? Porque si ya tienes energía, lo que estás buscando es disminuir tu consumo de energía. Por lo tanto, debes de tener un sistema de inyección a la red, sin baterías, porque lo que realmente hace costoso un sistema de energía solar son las baterías. Y si tienes energía, no vas a necesitar baterías, sino que vas a necesitar que tus paneles solares, la energía que produzcan, se inyecten directamente al consumo de tus electrodomésticos. Seis. ¿Puedo colocar cualquier tipo de estructura en mis paneles solares? Realmente hay muchas personas que improvisan con el tema de las estructuras, pero las estructuras vienen diseñadas dependiendo del tipo de cubierta que tengas. Si tienes teja de ternil, teja de barro o tienes losa, dependiendo del tipo de cubierta a sí mismo, te recomendaría un tipo de estructura certificada para esa cubierta para paneles solares. Si ya improvisas con el tema de la estructura, pues vas a poder tener muchos problemas a futuro. Además de eso, las estructuras especiales para paneles solares vienen certificadas para poder conducir y aterrizar a tierra todo lo que tengamos en la cubierta relacionado con nuestro montaje de energía solar. Siete. ¿Puedo colocar cualquier tipo de cable en mi montaje de energía solar? Realmente no. Si vas a hacer tu proyecto de energía solar, yo te recomiendo que utilices cable fotovoltaico para hacer la conexión de tus paneles, cable para batería, para hacer la conexión de tus baterías, de la salida del controlador a tus baterías, de tus baterías a tu inversor, cable para baterías. Sobra decir que este cable debe estar muy bien dimensionado, o muy bien calculado. Recuerda que en este canal de YouTube hay muchos videos, clases gratuitas, donde te enseño a calcular cables, protecciones, paneles, controladores y demás. Y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal y no te pierdas de nuestro contenido. Además de eso, tenemos nuestro curso de energía solar virtual, clases en vivo, son videoconferencias privadas, más una plataforma totalmente incluida. Si quieres matricularte y quieres participar de nuestra próxima convocatoria, en la descripción de este video encontrarás cómo contactarnos y matricularte con tu beca del 80%. Muchas gracias por haber participado de este video y muchas gracias por apoyarnos con tu like, con la mejor energía. Gracias por ver el video.